8 de la mañana con 3 minutos amigos, muy buenos días, momento de retomar las noticias de la comunidad en este viernes 19 de julio de 2024, lo hacemos con una toma que nos brinda nuestro dron 24 horas de lo que sucede en el sector de la Delia, en el cantón Durán, un amplio despliegue de la policía nacional es lo que se registra, vemos algunos ciudadanos, una carpa, de que se trata, Eder Chema está en el lugar Valery primero, buenos días. ¿Qué tal Carlos, amigos televidentes? Así es, eso es parte del tercer día consecutivo de intervención justamente en el cantón Durán y por qué se encuentran en el finca Delia, ahí es la Secretaría Técnica de Prevención de Asuntamientos Irregulares, habilitado como tú bien lo mencionabas y observabas en la imagen, una carpa en ese lugar para atender a las personas que han sido despojadas de sus viviendas. En el lugar se encuentra Eder Chema para que nos cuente el detalle de lo que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana en ese punto de Durán. Adelante Eder. ¿Qué tal Valery Carlos? Muy buenos días, 8 de la mañana con 4 minutos. Tal y como se lo había anunciado se ha habilitado esta carpa de atención ciudadana para que quienes tienen este problema de que han sido justamente obligados a salir de sus viviendas puedan acercarse hacia estas mesas que están habilitadas aquí en el sector de la Delia y de esta forma recibir la atención necesaria. Estas son personas en algunos casos que han sido obligadas por grupos delictivos que operan aquí en el cantón Durán a irse de sus viviendas. Ustedes pueden observar se desarrolla con total normalidad este proceso dentro de lo que se había coordinado. No solamente se están atendiendo estos casos, sino también se está dando la posibilidad de que las personas que tienen sus documentos de compra de los terrenos puedan llegar a censarse para que de esta forma ya existan los registros de compra de estos espacios y que la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares pueda ya tener justamente esa data con la cual se puede evitar cualquier tipo de confusión y se puede legalizar posteriormente los terrenos en el caso de que sea algún asentamiento irregular. A esta hora de la mañana, muy buenos días, si me permite, estamos en vivo. Nos encontramos con Evelyn Montalbán, Secretaria de Prevención de Asentamientos Irregulares. Un gusto saludarla. Se desarrolla con normalidad este proceso que se lo había coordinado. Decenas de personas están aquí presentes para cumplir con este trámite de legalización, de traer sus documentos, de poder censarse también. A ver, sí, como es la disposición de nuestro señor presidente, estamos aquí en la intervención de este sector que es Fincas Delia, que había sido tomado por los grupos delictivos y sobre todo por personas que estaban haciendo procesos o actividades de tráfico de tierras. Como bien lo saben, en días anteriores hubieron dos personas que fueron aprendidas y que fue calificada la prisión preventiva y están dentro de un proceso de investigación. Es parte de eso que para cortar todo este tipo de cosas, estamos haciendo un levantamiento de información y la revisión de toda documentación que tengan cada una de las familias que acredite la titularidad de dominio o a su vez cómo llegaron a cada una de estas casas. Hasta este momento, en el tiempo que se ha desarrollado esta actividad, ¿cuáles son las novedades? ¿Ha llegado más personas que han sido obligadas a salir de sus domicilios o con qué se han encontrado? Sí, hay personas en las cuales tienen escrituras, inclusive, en las cuales hay otras personas habitando sus viviendas. Esos estamos registrando para hacer la recuperación de estas viviendas. ¿Cuáles son los documentos que tienen que traer hoy las personas que quieren formar parte de ese censo, legalizar su situación aquí en Fincas Delia? Tienen que traer todo documento que acredite la titularidad, todo documento que haya sido entregado por alguna persona, inclusive las denuncias en las fiscalías que muchos tienen de haber sido despojados de sus viviendas. ¿Y hasta cuándo van a hacer este proceso? ¿Solo hoy viernes? ¿Sigue la próxima semana? Es indefinido. La intervención es integral para seguir con los demás procesos que como Estado vamos a llegar acá a este sector. Muchísimas gracias. Evelyn Montalbán, parte de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares, que se encuentra realizando este proceso el día de hoy. Fíjense, ustedes, las personas continúan aquí justamente realizando este proceso que se ha justamente habilitado para que se desarrolle esta mañana aquí en el Cantón Durán de esta forma. Sí, vamos a preguntarle algo más. Me consultan en estudio qué pasa como sectores como Ciudad Victoria, que también manifiesta esta clase de problemas, para que nos pueda ayudar contestando. En Ciudad Victoria también hemos intervenido. Es más, la Secretaría Técnica también hizo una intervención que ya viene de dos semanas. Ahí se hizo levantamiento de información de todas las familias que también tenían titularidad de dominio y también se está devolviendo a las viviendas, a las personas que tienen sus títulos y que han sido despojadas en los últimos meses también por estos grupos. O sea, se continúa haciendo el mismo proceso y se está avanzando de manera efectiva, ¿no? Así es. La intervención es integral para la recuperación de las casas que de una u otra manera los dueños han sido despojados de las mismas. Muchas gracias. Ahora sí, ustedes pueden observar también, compañeros, aquí se encuentra la Policía Nacional, se encuentra personal de las Fuerzas Armadas también haciendo el acompañamiento a este proceso que se lo había anticipado se iba a realizar el día de hoy. Son decenas las personas que están llegando de a poco. Algunas ya sabían, otras se van enterando de que este proceso está justamente habilitado para ejecutarse el día de hoy. Sin embargo, pues, la afluencia de personas sigue incrementándose y hay quienes llegan con sus documentos de compra, se acercan, consultan qué tienen que hacer. Y lo que les interesa a ellos es poder constar en los registros, justamente los registros que habilitan la propiedad, la tenencia, el dominio de estos espacios. En algunos casos, recalco, han sido obligados a salir de sus viviendas, obligados por grupos delictivos que están operando aquí en el Cantón Durán. Entonces, este es el proceso que se ha habilitado el día de hoy. Vamos a intentar conversar justamente con la policía más adelante y también con algunos moradores del sector para conocer más detalles. Esta es la información que tenemos, compañeros, a esta hora de la mañana en el tercer día de intervención del Cantón Durán, aquí en Fincas Delia. La Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares se encuentra trabajando en coordinación con la Policía Nacional, la Gobernación del Guayas, Fuerzas Armadas. Ustedes tienen más en Estudios. Muy buenos días. Gracias, Eder. Si bien es algo que se ha venido encontrando en cada una de las intervenciones, no solamente en Durán, sino también en otros puntos, como bien hacía la pregunta, Eder, a la representante justamente de esta Secretaría Técnica. Justamente esto, haber sido despojados de sus viviendas. Bien, se ha adelantado, se ha avanzado en un paso más, que justamente hacer ese acercamiento y devolverles sus documentos y su propiedad. Pero lo conversábamos ayer, Carlos. ¿Cuál es el apoyo adicional que se va a dar o cuál es la protección que también se le va a dar a estas familias? Porque ha pasado en que sí se les devuelve la vivienda, pero al día siguiente o a los dos días o a la semana regresan a estos sujetos a seguir amenazando y seguir exorcionando. Recordábamos ayer, por ejemplo, el caso de una señora que le pedían 5 mil dólares para devolverle la casa. Sí. A mí me parece importante el mensaje que da el Estado ecuatoriano con esta intervención. Bueno, usted mide la toma aérea. Hay por lo menos unas 300 personas haciendo fila. Afectadas. Afectadas en esta cancha de tierra ahí en el sector de la delia donde estuvo hace poco el presidente de la República. La gente quiere denunciar lo que le ha ocurrido. Pero no solamente puede quedarse la denuncia asentada en un papel. Debe en paralelo, y espero que eso se esté ejecutando, con labores de inteligencia y demás, dar una cacería sin tregua a estos criminales que han llegado y han despojado de sus viviendas a personas humildes. Porque ¿qué pasa si la denuncia solo queda en papel y el día de mañana se retiran de ahí? Van a regresar los criminales, a decir, bueno, señores, de nuevo presten para acá. Y este es el valor por devolvérselas. Ya lo han hecho. Por eso es importante que el trabajo sea articulado y permanente en el tiempo. Nuevamente, no está de más esta actividad. Regresar a ese punto con un contingente de servicios públicos es importante. Pero es importante que estos servicios se mantengan de forma permanente para que estos criminales sepan que ese espacio es de la gente. El Estado manda y no ellos. Regresamos toda la protección necesaria a los denunciantes y cacería sin tregua a estos criminales. Y algo más que decía nuestro equipo de producción. Reconstituir el tejido social, que es algo que permanentemente dicen las autoridades. Las asambleas comunitarias, que la gente vuelva a conocerse, a unirse, que sean los principales defensores de sus sectores. Yo recuerdo antes, cuando íbamos a sectores rurales sobre todo, ¿tú hablabas con quién? Con el presidente de la comuna. Con el líder barrial del lugar, el que salía a frentear los problemas de su sector por su gente. Aquello con el tiempo, por las amenazas, por la incertidumbre, incluso por la desconfianza en terceros, se ha ido diluyendo. El gran desafío en el tiempo es que esas asambleas, esas reuniones, esos acercamientos entre ciudadanos, en las comunidades, se logre reconstituir. Para que si vuelve el crimen a querer golpear con fuerza, encuentre a una comunidad unida. Y coordinada con línea directa con las autoridades que hoy se hacen presentes. Lo que eran estas casas comunales, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, efectivamente, claro, se necesita también esa unión y su todo. También este apoyo por parte de las diferentes autoridades, para que también se sientan protegidos al intentar también defender su barrio. Así que, vamos a darle igual seguimiento a lo que sigue ocurriendo allá en el barrio La Delia, en Durán. Queda impresionada la cantidad de personas que hay. Ocho de la mañana con trece minutos. Y una masacre se registró dentro de un bus interprovincial en el cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Realmente terrible. Un menor de cinco años y cuatro personas de nacionalidad venezolana fueron asesinadas. Un menor de cinco años de edad y cuatro personas más fueron asesinadas al estilo sicariato la noche de este jueves. Ellos iban a bordo de un bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Los adultos perdieron la vida dentro del micro, mientras que el menor falleció en una casa de salud. Son interceptados por dos vehículos, una blaze y otro vehículo de tipo camioneta, en los cuales oblinan a parar este automotor. El ataque se registró en la vía estatal E25 por la parroquia San Juan del Pueblo Viejo. Según datos preliminares, las víctimas eran de una misma familia, de origen venezolano, y se presume volvían a su tierra natal. En las primeras indagaciones se presume que la persona que compró los boletos es de nacionalidad venezolana. La policía imprendió un operativo para localizar a los responsables de este hecho, que ya eleva la cifra de muertes violentas, a 464 en la provincia de Los Ríos, en lo que va del año. Y otro hecho lamentable. Un menor de edad, de 14 años, fue asesinado anoche luego de recibir dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro a la altura del pecho. Sí, esto ocurrió en las calles 15 y Sucre, cerca del malecón del Salado, fue justamente en la Plaza de la Música. Según los primeros reportes, dos sujetos que se movilizaban a pie, le dispararon y huyeron del lugar. Elementos de la Policía Nacional aseguraron que no se trató de un robo y no descartaron que sea un ataque dirigido. El personal del distrito Portete llegó a la zona para recabar la información del caso y esclarecer esa muerte violenta. Y de hecho, hasta ahora, de lo que sabemos, hay presencia policial. Pero, ¿qué pasó en los días anteriores y las semanas anteriores en donde hemos denunciado el abandono total en esta zona, en este lugar? Y que se lo han ido llevando prácticamente en peso. Durante varios meses, este espacio informativo generó las alertas ciudadanas. Respecto de las condiciones en las que se encontraba la Plaza de la Música. Una obra maravillosa donde se invirtió recursos públicos. ¿Por qué yo hago tanto hincapié en esto? Porque es dinero de todos. Invertido en una obra para locales, para extranjeros, para el disfrute de la ciudad. Que se ha ido desmantelando de a poco a vista y paciencia de la comunidad y de los mismos guardias. Y hoy, como corolario de este tema, es la escena de una muerte violenta. Ocho de la mañana con quince minutos y siete vehículos reportados como robados y cuatro detenidos, deja un nuevo operativo policial en el noroeste de Guayaquil. En el lugar se encontró la casa de JC, líder de Mafia 18, en el sector de la Valeria Estación. Este fue el ingreso de las unidades tácticas de la Policía Nacional a una de las casas allanadas durante el operativo Resurgir 27, desplegado en el noroeste de Guayaquil. Al interior de este inmueble, ubicado en la cooperativa Valerio Estacio, se hallaron piezas y partes de vehículos robados. Y en el patio, seis carros desmantelados con reporte de robo. En el suelo se encontraron credenciales de trabajo y un pasaporte de una de las víctimas de robo, además de placas, algunas aparentemente falsificadas. En este mismo sector, pero en el área de las cumbres, los uniformados allanaron por segunda ocasión un complejo de casas presuntamente habitadas por la banda terrorista Mafia 18. Ahí se encontró este carro rojo, también con reporte de robo y a uno de los implicados en este hecho delictivo. En torno al operativo Resurgir 27, la Policía Nacional encontró en el bloque 5 de la cooperativa Valerio Estacio, esta casa que pertenecería a JC, líder de la estructura delictiva Mafia 18. Todo este sector para cobrar a las personas que no pagaban la vacuna, les han desalojado y han ubicado a personas de esta organización delictiva en estos inmuebles. Y en el plan habitacional socio-vivienda, un microtraficante fue encontrado con dos grandes bloques de marihuana y más de 30 sobres de droga, también una pistola y dos cargas explosivas, presuntamente utilizadas para intimidar a los dueños de locales comerciales. La operación se realizó en el distrito Nueva Prosperina, el segundo más violento de la provincia del Guayas, que en lo que va del año registra más de 170 muertes violentas. Esto por la disputa entre las bandas delictivas Mafia 18, los tiguerones, los águilas y los fatales. 8 de la mañana con 17 minutos ya, momento de revisar el pronóstico del tiempo y también monitorear cómo se encuentran las diferentes localidades. En este caso, el cantón Durán, en la zona de La Delia, donde en estos últimos días se ha concentrado la intervención de la fuerza pública. Esto en Durán vemos un cielo nublado a esta hora de la mañana, 23 grados centígrados, sigue bastante baja la temperatura y ha sido la constante en el arranque de esta jornada de viernes, cerrando la semana. Pero a pesar, inclusive, de tener un cielo nublado, es importantísimo también revisar el índice de radiación ultravioleta, según lo que ha dictaminado el INAMI, para que ustedes lo tengan muy en cuenta en el desarrollo de su jornada. Y mire usted, las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manavilla y El Oro, todas estas cinco, tendrán para hoy un nivel alto, si bien es un nivel más bajo que en otras ocasiones, pero igual es bastante nocivo, sobre todo entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, inclusive, como lo decíamos, con un cielo nublado, así que tomen sus precauciones. Ahora bien, vamos a revisar el tránsito. ¿Qué pasa en los principales días de Guayas? Y vámonos al norte de la ciudad, en Avenida de las Américas, vamos a ver cómo se encuentra justamente el tránsito. Hasta ahora vemos la franja roja, que nos indica que hay un tráfico bastante pesado, justo en donde se está llevando a cabo la construcción de este paso elevado, así que téngalo en cuenta, si usted busca dirigirse hacia el norte o hacia el centro de la ciudad también, usted va a toparse con esa eventualidad, así que planifique su recorrido. De ahí también el hermano Miguel, que esto es en La Garzota, la misma situación, un tráfico pesado, seguramente por el cambio de semáforo, están esperando que cambie a verde para poder avanzar, así que por eso el emboteñamiento en esa zona. Seguimos revisando, de ahí la Francisco Orellana, sobre todo su set se dirige hacia el centro, va a toparse también con un tráfico bastante pesado, con dirección hacia el norte, más bien hay un tráfico moderado, quiere decir que va fluyendo a poco, por igual la recomendación siempre es salir con antelación, porque estamos en plena hora pico. Vemos también a Plaza Dañín, tráfico moderado en ambos sentidos, así las cosas a esta hora de la mañana. Vamos con trayectos ahora, para que usted calcula el tiempo que lo tomará en llegar, de un punto al otro. Si usted busca salir de San Borondón, y está en kilómetro 5, justamente de esta vía, a la altura de Plaza Nabona, y quiere dirigirse a la Avenida de las Américas, al aeropuerto de Guayaquil, le tomará 20 minutos en llegar, y el tráfico se encuentra fluido en buena hora. Y si está en el sur, en la Praia 1, y quiere dirigirse al centro, a la Corte de Justicia, le tomará en cambio 19 minutos, y también el tráfico se encuentra fluido. Ocho de la mañana, 26 minutos, estamos de vuelta. Un robo se registró en la Avenida Quito, entre Luque y Aguirre, pleno centro de Guayaquil. Una zona bastante transitada, y en pleno inicio de jornada laboral. Sofía Huir, justamente fue la que presenció este asalto. Ella se encuentra en el lugar, para darnos los detalles. Adelante, compañera. Compañeros, buenos días. A esta hora de la mañana nos conectamos. Estamos ubicados en la calle Quito, entre Aguirre y Luque, donde hace contados minutos, se dio un intento de robo. Mejor dicho, un robo, porque sí se le llevaron ciertas pertenencias a un ciudadano, como los que estamos viendo en imágenes. Nosotros pudimos captar el momento exacto, donde, pues, los ciudadanos estaban peleando, peleando. En este caso, uno de ellos estaba tratando de recuperar sus pertenencias, que este hombre que está en el piso, que ustedes pueden ver, pues le había robado hace contados minutos. Estamos aquí, gracias a la fuerza del orden que pasaba por aquí, pudo detener a este sujeto. Pudo parar la pelea que estas dos personas tenían, y pues lo tienen neutralizado aquí en el piso. ¿Qué nos dice la ciudadanía? ¿Qué nos dicen las personas? Es que este sector se está volviendo constantemente peligroso. Amigo, este sector se está volviendo peligroso aquí en el centro de la ciudad. Sí, muy peligroso, sí. Tal vez usted ha visto estos casos repetitivos que se están pasando. Alguna vez. Hasta este momento, se está esperando que la Policía Nacional llegue al punto, mientras tanto, como les informábamos, está neutralizado el señor, que justamente vimos que estaba en este caso robando a un ciudadano aquí en la calle Quito, entre Aguirre y Luque, amigos y compañeros televidentes. Esto es lo que está pasando en medio de lo que hemos venido informando, compañeros. Lamentablemente, los robos se siguen dando, no solamente en el sur, en todas partes de la ciudad se siguen dando estos robos. Ahí tenemos, pues en imágenes un poco, la persona que ha sido afectada en este caso, que está en shock por lo que ha pasado y que tuvo que con sus propias manos también enfrentar a este bandido, a este pillo, que como ustedes están viendo, también ha sido controlado por la fuerza del orden, por los militares, que en este caso pasaban por el lugar. Estamos esperando y a la espera de que llegue la Policía Nacional y pueda continuar con el procedimiento de ley. Mientras tanto, es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana, compañeros y amigos televidentes, desde este sector. Ustedes tienen más en estudio. Buen día. Y ustedes lo que pasa, 8 de la mañana tiene que haber sido esto, a plena luz del día, a paciencia, lamentablemente, hay paciencia de todos los que circulan por esa zona, que es la avenida Quito, una de las vies principales de Guayaquil. Y ya lo hemos venido denunciando semana tras semana, los robos que se dan justamente en esta vía principal. Algunos a conductores, en otros, como en este caso, a una persona que iba caminando, que en estos momentos está sentado en la vereda, en shock, asombrado y asustado también por lo que ha pasado y también tratando de defenderse, que también es una reacción riesgosa, teniendo en cuenta de que muchas veces estos sujetos también pueden disparar o utilizar algún tipo de arma blanca. La pregunta aquí que queda es, bueno, ¿quiere llegar a la policía? Llegaron todos, menos a la policía. ATM, Fuerzas Armadas, la misma gente ayudó, la víctima tuvo que enfrentarlo. Se supone que al menos en las avenidas principales hay vigilancia permanente y se generan las alertas necesarias para reducir inmediatamente a estos criminales, pero lastimosamente, estando ahí, han pasado varios minutos y no llega la policía. Impresionante. Ocho de la mañana con treinta minutos. Y les contamos ahora que cámaras de seguridad captaron a dos sujetos en moto cuando intentaron asaltar a un ciudadano en el ingreso de una de las garitas de las etapas de organización Villa Club. Sí, los moradores del lugar se sienten alarmados porque los delincuentes rondan la zona para ver a quién robar. Fueron segundos que gracias al seguro activado de la puerta del conductor, este ciudadano se salvó de ser asaltado mientras ingresaba a la garita de la etapa murial de Villa Club. Al conocer de la novedad, minutos después, la policía fue alertada porque los rostros de los delincuentes armados fue grabado. Vamos a verificar las cámaras, vamos a llamar al personal de inteligencia de los recortes para que vengan y verifiquen las cámaras cómo podemos hacer la localización de estos individuos. La gente no sólo de esta urbanización de la parroquia urbana en la Aurora del Cantón Daule siente miedo, sea la entrada o salida de sus casas. Si cuentan con algo de respaldo con guardias privados, no pueden hacer nada fuera de la garita. Me ha desconcertado lo que me acaba de decir porque al menos esta ha sido una zona residencial tranquila. No hemos tenido este tipo de inconvenientes hasta ahora, pero me preocupa porque yo vengo hasta ahora y a veces vengo con los niños. No hay lugar seguro en este momento en ninguna parte del país. Así como que los han venido siguiendo y por entrar con el TAC lo cogen y lo encañona y ya qué pueden hacer ahí. Con este video donde se logra ver los rostros y el accionar delictivo, la ciudadanía pide que se intensifiquen los operativos para dar con los bandidos. El seguro dan vueltas por el sector, buscando a quién robar. El municipio de Guayaquil suscribió el convenio para el funcionamiento de la tarjeta Huayaca. Sí, este mecanismo permitirá acceder al subsidio de 15 centavos en la tarifa del pasaje de la metrovía. Más de 300 mil tarjetas Huayaca se entregarán de manera gratuita la primera vez. Estas permitirán acceder a dos pasajes diarios subsidiados. Así lo dieron a conocer las autoridades durante la firma del convenio entre la dirección de acción social y la agencia de tránsito municipal ATM. Ambas instituciones se encargarán de poner en marcha el nuevo sistema de cobro del pasaje de la metrovía. La tarjeta Huayaca permite que el 93% de los guayaquileños accedan al subsidio de 15 centavos de la tarifa, pero además a otros beneficios sociales. Va a dar un seguro médico, va a dar transacciones en línea para compras nacionales e internacionales, 15 centavos para hasta dos pasajes diarios de aporte para las personas que estén inscritas. Para poner en marcha este sistema a través de la tarjeta Huayaca, la DACE en conjunto con la ATM tienen un presupuesto de 40 millones de dólares para el subsidio de los pasajes. Este presupuesto está calculado hasta el 2027, son 40 millones, pero anualmente estamos hablando de 13, 14 millones anuales. Una vez firmado el convenio se empezará con la fase de levantamiento de información de los usuarios beneficiarios. Esa data se la recopilará de casa en casa a través de brigadas. Habrá 720 personas que estarán haciendo un trabajo de puerta a puerta en diferentes lugares en brigadas que van a ayudar a tener estos registros actualizados, como lo dije antes. A la firma del convenio también asistió el alcalde Aquiles Álvarez, quien enfatizó que este paso permitirá que desde el mes de octubre empiecen a llegar nuevas unidades a las troncales 1 y 2 que actualmente mantienen sus operaciones. Pero vamos a contar cómo a través desde octubre cruzando el 2025 hasta junio del próximo año cómo van a ir llegando los buses, en qué fechas, de qué forma, qué tamaño, etc. Así que eso se lo vamos a contar a los guayaquileños para que lo tengan claro. En relación a la troncal 4 que conectará el suburbio con el centro de Guayaquil, se descartó que empiece a operar desde octubre, esto debido a que se encuentra en proceso de licitación. Les contamos también que en el centro cívico se realizará la sesión solemne que presidirá el primer mandatario Daniel Neboa por las fiestas de Guayaquil. Este espacio continúa siendo readecuado y mejorado por el Ministerio de Cultura, así como el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC ubicado en el Malecón 2000. Aquí, en la plaza cívica del centro cívico Eloy Alfaro, será la sesión solemne que presidirá el presidente Daniel Neboa el próximo 25 de julio a las 6 de la tarde por las fiestas de Guayaquil. Una sesión dividida que llega tras el impase entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional y por el cual el alcalde de la ciudad anunció que no invitaría a nadie del gobierno a la sesión solemne que realiza el cabildo. Recorrimos los espacios de este icónico lugar de la ciudad y conversamos sobre él con la ministra de Cultura y Patrimonio Romina Muñoz, quien afirma que en los últimos meses el centro cívico se ha mantenido readecuando sus áreas como su ingreso al área de la orquesta sinfónica, los baños, puertas de emergencia, entre otras adecuaciones. Vamos a cambiar también, tenemos ya presupuestado un proceso de impermeabilización de la cubierta que una parte la vamos a hacer este año, la otra parte el que viene. Tenemos también ya levantado una mejora del sistema de luces. Según la cartera de Estado, 40 mil dólares se están invirtiendo en la parte interna del centro cívico y pronto se empezarán las adecuaciones en la cubierta con costos que pueden ascender a los 200 mil dólares. Así también otro icónico punto de la ciudad bajo responsabilidad de esta cartera de Estado y que está siendo mejorado es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC ubicado en el Malecón 2000. Lo más difícil afirma la ministra ha sido manejar las filtraciones de agua. Las reservas que acogen la parte de la colección prehispánica de arte moderno y contemporáneo están siendo afectadas por varias filtraciones de agua. Actualmente la cartera de Estado le paga al municipio de Guayaquil 40 mil dólares de alícuota únicamente por mantener el museo en el Malecón 2000. Afirma Muñoz que intentó tener un acercamiento con el cabildo para llegar a un acuerdo que les permita reducir estos valores. Parte de ese dinero se ha invertido en una mejor inmediata del espacio. El alcalde nunca se quiso reunir conmigo me dijo que no tomaba café que no tomaba café. Al momento la cartera de Estado ha invertido 80 mil dólares para arreglos internos y 422 mil en arreglos externos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo y se prevé que al menos los arreglos exteriores del museo estén terminados para agosto. Y ahora le traemos la historia de Jeremy Corozo un adolescente de apenas 15 años que practica baloncesto y tiene una carrera prometedora por delante. Sí, es que pese a crecer en un barrio conflictivo está a punto de cumplir un sueño que muchos atletas desean. En el siguiente reportaje se lo contamos. Él es Jeremy Corozo mido un metro con 95. Tiene 15 años pero hace 3 años atrás empezó a practicar baloncesto en el club Tigers Caballito en las Malvinas sur de Guayaquil lugar donde se crió pero la situación para él no era la mejor ya que el sitio es altamente conflictivo por la delincuencia. Las habilidades de Jeremy sorprendieron al presidente de la fundación y club de baloncesto Caballito Ceballos Enrique Ceballos el cual lo retira de este ambiente conflictivo para que siga entrenando en su club y lo alberga en Casa Gigante un lugar que acoge a jóvenes que viven en lugares conflictivos de Guayaquil bajo el consentimiento de sus padres de familia. En Malvinas se puso muy muy difícil lo querían ya se lo querían como es alto pensaban que era mayor y se lo querían llevar a otras cosas y hablamos con el papá y el papá me dijo profe listo llévenselo a Casa Gigantes sin embargo no ha habido una desvinculación familiar Don Coro como le decimos nosotros el papá de Jeremy él todos los viernes está pendiente de él para llevárselo nos lo regresa el domingo. Jeremy en este lugar convive de lunes a viernes junto con otros dos jóvenes pero no pasan solos los acompaña Karina ella es la encargada de estar pendiente del cuidado de ellos es cocina los acompaña en sus actividades convirtiéndose en una segunda mamá para Jeremy soy la que en la mañana los levanto a desayunar a mandarlos al colegio a hacer almuerzo a merienda pendiente de ellos que nos salgan humildes siempre él siempre es así como usted lo ve con la ayuda de Enrique Jeremy accede a una beca del 100% en el centro educativo Naciones Unidas donde actualmente cursa el décimo año y es querido por sus compañeros es muy inteligente es muy atento en clases siempre busca ayudarnos a nosotros oye al momento de que juega a basque como es si juega muy bien yo llevo jugando con él dos años creo aporta mucho al equipo dale va apuntalo Jeremy apuntalo 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 eso dale dale eso una mano arriba bien con una la otra más y con la otra la bien sus movimientos ágiles tiros precisos y la pasión por el básquet llamó la atención del entrenador Gino Bassignana el cual realizó un contacto con un equipo de baloncesto italiano donde decidieron apostar por él y se unirá al club europeo a finales de agosto lo primero que me llamó la atención de él es la humildad para trabajar el primero en su categoría es un jugador que se destacaba muchísimo y trabajaba el triple que los otros no solo le mandé las imágenes y por ahí los videos a la gente de Italia pero lo que más querían saber era por ahí su forma de ser su forma de entrenar y eso y cuando yo le dije eso que es realmente lo que él hace acá obviamente los convenció del todo la vida la vida de Jeremy toma un giro total con esta oferta que pronto se va a concretar generando felicidad no solo en él sino también en los que creyeron en su talento al principio no pensé que era verdad pero después cuando hice la llamada con ellos ahí me di cuenta que sí están interesados en mí ¿qué significa para ti esta pelota en tu vida? significa que me ha cambiado la vida y ha hecho conocer a maravillosas personas y me ha ayudado como para mejorar como persona el apoyo de Enrique con su fundación y la cooperación de Jeremy han logrado cumplir un sueño de un joven que veía el básquet como un hobby y ahora mejorará su futuro en un club europeo demostrando que esta historia se convierte en inspiración para muchos jóvenes que como Jeremy buscan el deporte como una forma de alejarse de lugares conflictivos y triunfar por lo más alto esta que es la excepción de la regla en algún momento debe volverse en todo lo contrario la constante en barrios que hoy están azotados por el crimen organizado hay gente buena hay jóvenes talentosos que necesitan que alguien apueste por ellos la empresa privada las instituciones públicas el talento está ahí solamente hay que buscarlo y explotarlo hay que ir más allá del discurso de la reconstrucción del tejido social que suena maravilloso suena poético pero hay que transformarlo en acciones ir con una comitiva de ministerios a ver a estos chicos talentosos y poner ese talento a explotarse y estoy seguro que otros como Jeremy aparecerán por ahí y totalmente hay en estos momentos algunas fundaciones o NG que están tratando de hacerlo pero también claro solos no pueden necesitan este apoyo ya sea de diferentes autoridades o en la empresa privada para poder seguir pues dando esta oportunidad y que efectivamente los chicos los adolescentes estas nuevas generaciones entiendan que el único camino no es pertenecer a una banda criminal sino más bien que hay todo un abanico de opciones para ellos y que son talentosos y que tienen un futuro por delante eso alternativas expectativas modelos a seguir es decir que nuestros adolescentes cuando andan buscando identificarse con algo y abran la puerta se topen algo más allá que el delincuente de la cuadra o la barra de tal equipo deportivo verdad que esos son pareciera los únicos dos caminos sino que se encuentran espacios de cultura académicos deportivos para poder elegir créanme que ellos quieren el tema es que a veces no hay eso ha quedado más que demostrado a través de iniciativas privadas como ONG si lo decía en la mañana y lo repito como una que fue a Montesinaí a ver quién se inscribe en una orquesta sinfónica y al día siguiente fueron 200 madres de familia a decir yo quiero que mi hijo intente practicar algún instrumento mira es interesante las opciones hay que darlas para que haya alternativas nuestra gente quiere quién dice yo de la empresa privada quién dice yo de las instituciones públicas para que hayan más casos como estos y más noticias positivas que contar le contamos que se conocieron los detalles del anime weekend que se realizará los días 27 y 28 de julio en la plaza modelo afuera del estadio modelo acá en el norte de Guayaquil si este evento reúne a los fanáticos del anime cosplay kpop y más en la feria participarán 20 emprendimientos 60 expositores ilustradores escultores cosplayers y clubes de fans y una de las figuras que asistirá a este evento es Gerardo Reyer actor de doblaje conocido por interpretar la voz de Freezer de Dragon Ball Z y Han Solo en Star Wars dicho sea de paso también esta entrada es gratuita así es esta feria se consolida como el principal punto de encuentro donde tendremos a nuestros emprendedores ilustradores y fanáticos de la cultura pop asiática en la región Ari Meviken reunirá más de 20 emprendimientos y contará con la participación de más de 60 expositores todos los emprendedores tienen el stand gratis totalmente gratis para que puedan dar a conocer sus proyectos sus negocios muchos son emprendedores que tienen productos relacionados con esta temática del anime otros van a presentar sus emprendimientos y eso es muy interesante y da una apertura para que siga creciendo la economía en nuestra provincia una excelente opción y gratuita además importante para seguir incentivando la cultura del kpop y del anime que es muy fuerte en Guayaquil y chusa de paso 27 y 28 de julio ya lo sabe entonces con la cultura